Skibidita peris ye ye ye, Skibidita peris ye ye Skibidita peris ye ye ye, Skibidita peris ye ye Hoy chicos vamos a reaccionar a un tío que sale de la taza del váter ¿De qué va esto? Bueno, pues parece ser que se llama Skibiditoilet Aquí vemos un... Vale, o sea que esto es como una serie, ¿no? Este, este, espérate, ¿ese quién es, tío? Vale, aquí salen todos los episodios, ¿no? Bien, el ataque de los toilets Los cámaras tapando... Prohibido los váteres ¿Ese se ha unido a ellos? La iglesia, ¿vale? Vienen todos, intentan... Dios... Eh, los han chafado ahí a los cámaramens O sea que aquí en teoría... Vale, está lanzándolos... Tiramos del váter ¡Dios! Este tío me suena un montón Es Frankie, tío, es Frankie Este es Frankie ¡Wow! Reviento todo con el láser ¡Dios! ¿Y la cámara esta? La verdad, no sabes si reír ¡Dios! Es muy surrealista esto, ¿eh? ¡Oh! El Oran Oran Justice Ese me ha gustado Ese trozo va... No, no te los cargues ¿Por qué? Ahora tú, para abajo Por malo Cámara ¡Cámara! ¡Oh! Se ha hecho... ¡Ah! Para espiarlos ¡Qué raro! ¡Oh! Para espiarlos Y así lo ves de lejos ¡Ah! Te han pillado, tío Te han pillado Y ahora tú ¡Dios! El Frankie ha vuelto Botón Ah, de arriba Caerá un pepino Bueno, un láser Se acabaron los esquiviris No se acabaron ¡Oh! Que vienen con... ¡Corre, corre! ¡Oh, oh! ¡Qué mal rollo, tío! El Rambo ¡Rambo! Tenemos Rambo también Toma, batada ¡Uh! Gol ¡Dios! Vale, lo entiendo Creo que esto es como Una serie de episodios Y de movie Y que la gente Está esperando a ver ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con...? ¿Quiénes son los toilets? Lo ha fundido, eh Esto me recuerda ¿Cómo se llama, eh? Me recuerda a Godzilla ¡Sí! Por fin Los cámaras han conseguido ¡Ojo! Que viene Que viene el chetao Te va a reventar Hola, ¿y ese? Un kamikaze Adiós El... ¡Uy! Ha escapado Lo hemos metido en la cárcel ¡Uy! Que viene el jefe El Frankie es el chetao, eh Por ahora Se los carga a todos ¡Uy! Un 5 La verdad Que locura es, eh Uy, uy, uy Pobre cámara, men Pa' abajo Pa' abajo O sea, si tiras Acabó ya, ¿no? Y ojo Este es nuevo El música Ojo que los musicamens Son nuevos, eh Cuando llevas un rato Se hace un poco pesado, eh Ahora vienen los altavoceros Voy a tirarlo pa'lante ¡Oh! El maestro La cuestión es que No hay manera de acabar con ellos Si tiras de la cadena Sí, ¿no? Sí Adiós Venga, ahora es justice ¡Uuuh! Daño O sea, los altavoces Parecía que lo estaban chanando más Pero... ¡Uy, uy, uy! Mejorado ¡Uy, lo conbrozo! ¿Y mini? Que le va a quitar Ah, lo va... Ah, espérate Que lo acaba de poseer ahora Lo acaba de poseer El pequeñito Se le ha metido detrás Y ahora será un traicionero Claro, porque tiene detrás Ahí controlándole ¡Uuuh! El Rambo Chetado Iron Man Eh, ojo Que el... El Frankie sigue vivo Quítaselo Ah, era esto El controlador Están en la cárcel ¿Por qué? Ojo, ojo Ese es hecho amigo ahora del... Esto es nuevo Sentados Ah, estos están poseídos Claro Los poseídos Se se ha enfadado Dios Oye, ha dado... Me sorprende que ha dado tanto juego esto Abajo Si tiras, adiós Eso me ha quedado claro Televisión Jejejeje Este es nuevo Ah, ese es el último de la temporada Bueno, no ha estado mal, eh Eh, super friki Pero bueno, espero que os haya gustado Un likeazo si es así Y nos vemos, pero ya, pero ya Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias.